Ahora vamos a invitar a su papá de la novia, don Wilfredo Cosío Villazuel y señora Enza Villazuel Pilla. Gracias papito ni Pedro Emanuel, mago hay que sugerirte a ti, zapatillas sientas a ir a posar a ti, Destrua Corinthians y Noticias Carriolotti. Desde chiquitito dismin ports. El organismo pasa con Silmar y Mojn y mi taita cani. Ah, sí, sí. Imitabandose con los solitos, don Alfredo. A ver, a ver. ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Guaynú? Guaynito. ¿Quién está? Guaynito. A ver, ¿cachai y capucha? ¡Sale, maestro! ¡Sale, maestro! Me está conmigo en el coxío. ¡Sale, maestro! ¡Muy bien! ¡Alegría para el señor! ¡G learnín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una de las listas de cifras, tu cifras ya es un gringo Una de las listas de cifras, tu cifras ya es un gringo Esta dormida dormida Emanuel, tu alma, esta que con el ancho Vas a escuchar la marina, tu cifras ya es un gringo Vivo unas matolas, tu cifras ya es un gringo ¡Vivo unas matosas, tu cifras ya es un gringo ¡Ay, Dios! ¡Sanás, no un día y paga! ¡Señor, Jesús, un chico! ¡Ay, Dios! ¡Sanás, no un día y paga! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, su patriga, 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 patriga! ¡Eh, lo, oh! ¡Eh, lo, oh! ¡Eh, lo, oh! ¡Habrido, lo, oh! ¡Habrido, lo, oh! ¡Habrido, lo, oh! los aplausos los aplausos Lleva los aplausos fuertes. Que se escuche el palco. Lleva los aplausos fuertes. Lleva los aplausos fuertes. que fueron homeres niñas, a ver, un día de mañana que hay que ponerse para él, para la familia a Cunha. ¡Fuerte los aplausos! ¡Dichas! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! A ver, a ver, ¿quién llegó? ¡Fuerte los aplausos! A ver, mis cuadrinos una batalla, a ver. Eso, vamos a explicar los cuadrinos de sorpresa. ¿Dónde está donde está el cuadrinos de sorpresa? Leúl se alejado. ¿Dónde está el cuadrinos de sorpresa? A ver, el hermano Guillermo, Marconi y señora. Don Guillermo, pasa por favor. La familia Marconi ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuadrino? A ver, invitamos Lueguito, Lueguito, también la banda Serita Padrino, papáreo, papáreo HECUATANEL, superpadrino, papáreo Su mamá que está sentado EJEMPLO, Gorillano, Colombioso EJEMPLO Supervencilito Conmigo, papáreo Conmigo, papáreo Padrino, Lueguito Lueguito, papáreo ¡Es que la sinada, eh! ¡Es que la sinada, eh! ¡Es que la sinada! ¡Es que la sinada! ¡Es que la sinada! ¡Estú en la cagando Lueguito! ¡Vamos! ¡Equilco de ex! ¡Equilco de ex! ¡Equilco de ex! ¡Equilco de ex!